¡Mirad, mirad que se pelean! ¡Que se están peleando! ¡Que se matan entre ellos los Pachydopalosaurus! ¡Pero qué! ¡Pero qué leches! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí, de nuevo, en Jurassic World... Operation... Operation Genesis, como sería en inglés. En este caso, en el mod de Jurassic World Collection y el mod de Fallen Kingdom. Así que vamos a empezar, aunque bueno, yo ya lo tengo empezado. Perdón, sería aquí en empezar... empezar game, obviamente. Vamos a ello. Load game y empezamos, chicos. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Como ya sabéis, tenemos que poner lo de siempre. Lo primero que hay que poner es la entrada del parque, obviamente. La ponemos aquí, bien cerquita. Muy bien. Y vamos a ir poniendo... un poco de camino. Bueno, como muchos sabéis, de este juego ya empecé hace poco. Lo que pasa es que por alguna razón se me rompió lo que es el tema de guardar. O sea que, bueno... Bueno, Park Administrator... Muy bien. ¿Cuáles son tus instrucciones? Delete... Delete. Venga, perfecto. Vamos a ir poniendo investigar algo. Lo más probable es que lo primero que vaya a investigar... Vamos a ir investigando lo que son las vallas, ¿vale? Que es lo más sencillo. Y vamos a ir abriendo algo. Vamos a ver qué dinosaurios... De qué dinosaurios disponemos. Bueno, lo primero vamos a ir al... Esto de fósiles. Vamos a ello. Zoom in. Good, 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 good. Vale, pues nada. Vamos a comprar un par de equipos... Tin, tin, tin. Ah, vale. Primero tenemos que abrir el parque. Pues nada, oye. Vamos a ir entonces mientras poniendo los dinosaurios que tenemos. Vamos a ver qué tenemos de aquí. Dinosaur Sumari. Tenemos al Pachicefalosaurus... O al Pachicefalosaurus. Y al Stygimoloc. Que es uno de los nuevos, supongo. Vamos a ver entonces. Como son dinosaurios de momento, que son... ¿Cómo se les llama? De estos de los de... Bueno, son dinosaurios herbívoros. Vamos a ir haciendo una especie de recinto, ¿vale? Vamos a ir poniendo igual al Stygimoloc, el primero. Que no tengo ni idea de lo que es. Vamos a ir poniendo esto así. Y vamos a poner... A ver, esto aquí. Perfecto. Vale. Vale, y en principio, en teoría, debería poder girar las cosas. Pero por alguna razón no me dejan. Ni con el botón de girar que tengo, ni con nada. Vaya. Dejadme que voy a cambiar... Bueno, vale. Eso no me hace falta. Vamos a ver. Ponemos también... Una Viewing Platform. Pero igual la vamos a poner aquí. ¿Vale? Vamos a ponerla aquí. Perfecto. Y así vamos a estar viendo las cosas. Vale. Esto, para que no nos pase, tenemos que hacer así. Genial. Muy bien. Y para ver el parque tenemos que mirarlo así. Vale, perfecto. Vamos a ver. Duration. Bueno, así está bien. Viewing Platform. Esto lo vamos a poner aquí. Playtime o... Playtime. Vamos a poner... No. Gracias por pasar por aquí. Oye, por favor. A ver. Playtime. Muy bien. Y vamos a hacer una cosita. Vamos a ir poniendo el Ranger. Ahí está. Mensaje de la oficina del guarda del parque. Vamos a ir poniendo Rangers, ¿vale? Y creo que aquí, apartado de todo... Porque me gusta más la idea de hacerlo así. Vamos a poner esto así. Ahí. Muy bien. Y vamos a poner un hatchery aquí. Y vamos a ir trasladando a los dinosaurios, ¿vale? Mirad, este es del principio, ¿vale? De los World, en teoría del segundo parque, ¿vale? Jurassic Park 3. Tenemos aquí Jurassic World y el Fallen Kingdom. Que el Stigmolog es muy parecido al Paki de Phalosaurus. Pero bueno. Como la gran mayoría de los híbridos suelen ser carnívoros. Vamos a ir poniendo tres o cuatro. Muy bien. Vamos a poner aquí también. Un poquitín de agua. Lake, perfecto. Así. Y unos árboles para que no se sientan tan... Pues eso, tan, tan... Atosigados por la gente, ¿no? Y vamos a poner aquí un comedero. Seguramente... Uy, va esto, no, hombre. Luego seguramente al final acabe poniendo aquí algún tipo de herbívoro... Diferente, ¿vale? Porque los Paki de Phalosaurus, por ejemplo, están muy bien... Eh... Cuando son... Cuando son en manada. Cuando los pones en manada están muy, pero que muy bien. Vale. Sale nuestro primer dinosaurio. Muy bien. Vamos a mandarle al parque. Que nos lo duerma. Venga, perfecto. Y lo vamos a ir... Trasladando. Vamos a ir haciendo esto con todos los dinosaurios de en adelante. Más que nada porque van a ser... Va a ser lo más sencillo, en realidad. Vale. Ponemos aquí al Paki de Phalosaurus. Muy bien, perfecto. Vale. Y yo que tú no despegarías. A ver. A ver el mani... Yuka no... Vale. En teoría ya podríamos abrir el parque. Estos, según han dicho, han encontrado... Sin duda. Ámbar de Stigmolog. Bueno, no está mal del todo. Vale. Dorlimos este señor también. Perfecto. Y ahora, aprovechando que viene... Me alegro de veros. El siguiente, eh. Muy bien. Vale. Yo creo que ya podríamos ir abriendo el parque, entonces. ¿Cómo estamos hoy? Como nos han dicho. Señoras y señores. Tengo el placer de declarar que Jurassic Park, la última maravilla del mundo moderno, está abierto. Pues sí. La última maravilla del mundo moderno... Muy bien, así. Vamos a poner algo de comida también, ¿no? Vamos a ir poniendo algo de comida ya, porque si no, ya sé que la gente se va a quejar. Los baños los voy a poner aquí. Y el puesto de comida. Ahí está. Me gustaría girar esto, lo que pasa es que no me dejan. O sea, me dicen Grave, que no tengo ni idea de lo que es Grave. Y dale al plus. Y le estoy dando al plus. Y a todo lo que se me ocurre. Al herry plus, tampoco. El... Es que no tengo ni idea. ¿Esto así? Tampoco. No tengo ni idea, chicos. Le he dado al control, a todo. ¿Sabéis? Y no me hace mucha gracia esto, porque mirad. O sea, van a estar todos en el mismo sitio. Me da un poco de... A ver, Dino Dog, Res Burger, vamos a poner. Y Fun Fries, vamos a poner así. Y se las vamos a poner a 18, ¿vale? Para ganar 3 dólares solo. Que es una caquita, pero bueno, pues algo encontramos. Ojo, ojo. ¿Qué opinas de esta? Vale. Ahora ya puedo vender... O sea, ya puedo empezar a esto. Vamos a... A hacer también las vallas grandes. De seguridad grandes. Ahí está. Vale, quiero que me duermas a este también, por favor. A este nos lo vamos a ir llevando. Muy bien. Me gusta más hacer así las cosas, porque parece... Como si tuviéramos un parque más... Como más profesional, ¿verdad? Porque dices, bueno, es que lo duermo en un sitio. O sea, lo duermo, lo... Los creo en un sitio y luego ya los... Los pongo en su... En donde tienen que estar. Vale, vamos a ver si he acertado con un poco de suerte. Vale, quiero ver de dónde viene el helicóptero. Espera, que me falta otro. No vuelvas a la base. Vale, aquí está. Lo bueno del agua es que lo ves todo. ¿Cómo que vale, jefe? Venga, hombre. Vago, que eres un vago. Vamos a ver. Recogemos a este. Boom. Y vamos por aquí. Bueno, pues tengo bastante, bastantes ganas de empezar a sacar indoraptores y demás, ¿verdad? Bueno, lo primero que voy a hacer es comprar lo que es el... Voy a comprar, ¿cómo se llama? Equipos de estos de búsqueda, ¿no? De fósiles. Vamos a ver. Zoom in. Perfecto. Good todavía. Vamos a ir comprando teams. Vamos a comprar para poner dos en cada lado, ¿vale? Venga. Dos. Dos. Y dos. Aquí voy a comprar otro más. No, no, no. Ostras, 160, tú. No, no. Así es suficiente. Con eso ya nos van a ir dando más o menos una buena cantidad de fósiles y ya está. Vale, vamos a ver. Info. Vale, Stigmoloc. Aquí te ponen de lo que es. Amber. Pachycephalosaurus. Vamos a pillar este que no nos dicen de lo que es. Anquilosaurus. Anquilosaurus. Stigmoloc. El Stigmoloc. El tenemos al 87%. El Pachycephalosaurus estaría bien. Medium. Vamos a comprar algo que sea bueno. Low. Medium. High. Vale, vamos a comprar este del High. Del Stigmoloc. Y un Equality. Este tampoco tiene nada que poner aquí. Anquilosaurus. Pues podríamos comprar estos dos de Anquilosaurus. Low. Medium. Vamos a comprar este también. Seguro. Muy bien. Extra. DNA. A ver. Genial. Stigmoloc. Extra DNA. Muy bien. Extra DNA también. Pachycephalosaurus. Stigmoloc. Vamos a poner primero al Stigmoloc. Sin duda. Luego al Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus. Perfecto. Perfecto. Así que estoy investigando aquí el Dr. Wu mientras. A ver. Vamos a pillar esto. Y sacamos también al Pachycephalosaurus de aquí. Y ya tenemos nuestra zona de Pachycephalosaurus. ¿Se pelearán como en la peli? Estaría bastante chulo, ¿verdad? La pena de aquí es que no puedes cambiar lo que es el ambiente. Mirad, por ahí está el helicóptero. Y creo que he tenido suerte y he puesto perfecta la entrada del parque. Más que nada porque si os fijáis, mirad por dónde va, ¿vale? O sea, yo lo que voy a intentar es ahora no poner ningún dinosaurio por ahí. Y ya está. Madre mía, la gente, tío. Pero ¿por qué van a donde el... Van a donde el tío este, macho? En fin. Bueno, vamos a poner algún banquito y demás porque si no ya sé lo que va a pasar. Que la gente va a empezar a decir que menuda miércoles de sitio. ¿Vale? Y vamos a poner alguna papelera también, ¿vale? Ahí, ahí. Mensaje del Dr. Grant. Ahí está, perfecto. Vamos a ver qué están haciendo nuestros Pachycephalosaurus, ¿verdad? ¿Qué hacéis, Pachycephalosaurus? Vamos a verlos desde aquí. Hola. Yo también me quiero meter, pero yo no pago. Yo solo se ven árboles, tío. Mira, 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 mira. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si quito algún árbol. Me salió el Dr. Grant. Bueno, no se puede hacer nada. Bienvenido de nuevo. Stigmolog, Stigmolog, vale. El Stigmolog en teoría los vamos a vender ahora. O sea, que no hay problema. Vamos a ir sacando este de Ankylosaurus y... No puedo ver los mensajes del Dr. Wu, que bien. En trance, dinosaur summary, endeterminant summary, performance report, visitor... A ver cómo va. Not bad, I guess. Si mor hervívoros players, pues por aquí hay hervívoros, tú. Vamos a ver. Stigmolog, vale, pues perfecto. Y de lo demás lo ha vendido todo. Ojo, ojo. ¿Qué recomendarías en este caso? ¿Por qué se ha muerto? Dino attack. Se están atacando entre sí. Dios. O sea, estos de aquí se han pegado, ¿vale? Y este ha matado al otro. Pero qué violentos los Pachycephalosaurus. Mirad, mirad, que se pelean. Que se están peleando. Que se matan entre ellos los Pachycephalosaurus. ¿Pero qué? ¿Pero qué leches? Mira, 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 fíjate. ¡Bum! Hala, toma leche. Y este tío es el jefe, ¿eh? Bueno, este tío, esta tía. Actividad territory. Y a este lo han matado también. ¿Qué planes tienes? Se los cargan, tío. Vale, pues ahora... ¿Qué opinas de esta? Stigmolog. Perfecto. Hala. Pues me parece genial, la verdad. O sea, no me parece genial que se hayan cargado a mis dinosaurios, pero me parece genial que estemos sacando nuevos... Mensaje del Dr. Grant. Nuevo ADN. Anquilosaurus. Venga, vamos a seguir sacando. Muy bien. ¿Cómo que del Anquilosaurus tenemos un 0%, tío? Aquí, 23%. Perfecto. Madre mía, los Pachycephalosaurus, ¿no? O sea... ¿En qué puedo? Bien. LOL. Bienvenido. ¿Qué voy a poner? Thrill Window. Playpen. Wonder Window. Mensaje del Dr. Wu. Mira, es que pongo... Pongo Thrill Window y me sube a 54%. Me cago en la leche. Playpen. Wonder Window. Ya pondré algo luego... No sé. Bueno, luego podemos hacer un... Una especie de... De zona de herbívoros gigante, ¿verdad? Pero bueno, al momento así está bien. Anquilosaurus. Pachycephalosaurus. Perfecto. Vale. Vale, venga. Me alegro de volver a teneros aquí... Anquilosaurus, Anquilosaurus. Igual compro todo esto. ¿Qué queréis que os diga? Pachycephalosaurus. Vamos a comprar lo de Anquilosaurus y ya está. Muy bien. Ajá. Extract, extract. Y a ver cómo van estos. Vale, estos todavía no han encontrado mayor cosa. Vamos, pero bueno, les falta poquito ya para empezar a encontrar. Bienvenido. Esto de momento no lo vamos a comprar. A ver cómo va la investigación del hombre este. Bueno, todavía falta bastante. Venga. Muy bien. Seguramente luego empiece a empezar a investigar las vacunas. Han encontrado Anbar. Muy bien, perfecto. Venga, Pachycephalosaurus y Anbar. Vale. Vale, extra DNA y Pachycephalosaurus. Probablemente vaya a poner esto. Porque así con un poco de suerte, si me dan cosas de Pachycephalosaurus... O sea, no me darán cosas de Pachycephalosaurus con el extra DNA en este, ¿vale? Que es lo que no quiero tener. Vale, podemos ir preparando la zona de herbívoros gigante, la verdad. Mensaje del Dr. Grant. De hecho, con la low yo creo que podría estar bien, ¿no? Que podría ser suficiente la low. Vale, lo ponemos por aquí. Vamos a hacer un recinto muy grande, ¿vale? A ver, ¿por qué se ha puesto hasta aquí esto? Demolemos. Mensaje de John Hammond. De John Hammond. Eso es que alguna parte del parque... O está la junta dirigiendo o algo por el estilo. O que alguna parte del parque... O sea, o que nos han dado tres estrellas. Una de dos. Porque John Hammond solo llama para decir que se va a reunir la junta. Venga, ahí está. Un recinto bastante grande de herbívoros. Venga, vamos a ir poniendo... Mensaje del administrador del parque. A ver, ¿esto me deja poner más? Tampoco, no sé. Venga, perfecto. Vamos a hacer aquí como un río, ¿vale? Así... Venga, un riachuelo. Muy bien. Y aquí vamos a hacer un lago gigante. Ahí está. Por aquí... Bueno, y que es un lago sin su... Sin su islita en medio, ¿verdad? Vale, por aquí y por aquí. Ahí está. Ya los dinosaurios aquí en teoría no se deberían morir de agua ni de fly. Vamos. Vale, esto lo quitamos. Y dime, por favor, doctora Salder, que no se me ha muerto otro dinosaurio, ¿eh? Vale. Otro paquizohalosaurus, tío. Bueno. En fin, si es que no hacen más que morirse los paquizohalosaurus, yo no lo entiendo. Bueno, vamos a ver... Así... Y... Este todavía no puedo, venga. O sea, pues ¿cuántos dinosaurios me quedan? Vamos a ver. Me queda uno, ¿sabéis? O sea, este... Se ha cargado a todos. Mensaje del Dr. Bu. O sea... Vamos a ver por qué se ha muerto este también. Dino Atar. Madre mía. Bueno, el Dr. Bur ya nos dice que... Podemos poner uno de ADN más y que tenemos aquí para investigar cosas nuevas. Vamos a ver entonces. Creo que las atracciones... Balloon... Las girosferas, por cierto, que aquí van a ser girosferas. Viewwindom... Los binóculos... Yo creo que sería buena idea los binóculos. Vale, media estrella, ¿no? ¿O qué? John Hammond. Ahí está. Muy bien. Vale, perfecto. Aquí de momento no voy a poner nada, chicos, porque no nos hace falta, ¿vale? Bueno, igual puedo poner ya unos árboles por aquí, así. Tampoco muchos, ¿vale? Y por aquí va a ser la zona de las girosferas, que va a estar bastante, bastante bien. De hecho, he puesto una skin que te dejaban elegir para ver qué skin querías. Y yo he puesto la skin de las girosferas a ver qué tal se ven y demás, ¿no? Que yo creo que puede ser buena idea y que puede estar chulo. Venga, perfecto. Venga, vamos a pegarle una vacuna para que le den más... En teoría con esto debería subirle la salud, ¿eh? En cuanto... En cuanto venga el tío, a ver. Vale, ¿veis? Le ha subido la salud. Perfecto, y la G... Excelente, ahí está. Muy bien. Pues perfecto. Dentro de poco empezarán a morirse, supongo. Para aquí de Phalosaurus, para aquí de Phalosaurus, vale. Como lo han vendido todo, de momento... Vamos a ver qué nos da el extra ADN a este. Que me interesa bastante. Mirad, este es de un carnívoro. Carnívoro... Pero si esto es Anquilosaurus. ¿Qué leches? ¿Qué deberíamos hacer? Paquitos, Phalosaurus. Qué bien. Me alegro de verte. Bueno, pues no sé. Y empezarán a sacar cosas, digo yo. A ver, dentro... Bueno, voy a ir empezando haciendo el camino. Esto como está cortado, pues no lo vamos a... Vale. Así. Y así, supongo. Por aquí habrá que poner algún otro baño y demás también, claro. Así es. Vale. Viewing vents aquí. Una Viewing Platform. Y probablemente otra aquí. Mensaje del Dr. Grant. Muy bien. De hecho voy a demoler esta. Y voy a poner otra Viewing Platform más pegada. ¿Vale? Ahí está. ¡Ey! Madre mía, tío. A ver. Gastar dinero a lo tonto. Podríamos llamar esto de... Amenity. Aquí. Atraction Viewing Platform. Aquí. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner esto aquí. La plataforma del Timo. Le podríamos llamar a eso. Porque de momento no hay nada. Mensaje del Dr. Grant. Y vamos a ver. Aquí me parece que no se pueden poner Viewing de estos, ¿verdad? Porque se ponen al otro lado. Y aunque le dé a la X, pues tampoco va. Pues nada, oye. Mensaje del administrador del parque. Venga, perfecto. Sí. Ahora mismo voy. A ver. Más cositas. Dinosauros. No. Vamos a poner aquí otro kiosco de estos. Para darles de comer a la gente. Y otro aquí. Algún banco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mensaje del Dr. Wu. Y muy bien. Pues bueno, chicos. Voy a dejar esto por aquí hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis. Click en suscribiros y comentad. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!